Uno se da cuenta Uno se ve uno, ve al mundo que pasa Y por más que abraza a los otros no están Porque cada uno se quema en su brasa Y acaso cantando los ha de alcanzar Uno sabe que cantando es más que uno Y cantando quiere ser lo que no fue Y en el canto está el misterio que a ninguno Le parece que es ajeno y sabe bien Y cantar es un abrazo, un vuelo, un sueño Que se mete en el temblor de los demás Y cantando por la vida somos dueños De esas ganas que tenemos de ser más Uno tiene miedos, rencores, tristezas Tiene una tibieza que le cuesta dar Si es que cree mucho por creer tropieza Si no cree en nada no sabe esperar Uno es un milagro de cosas que empiezan Un candor lejano, un fuego que está Una chispa suelta que al barro regresa Una voz que reza, que canta y se va